En un mundo jodido donde la gran mayoría de la humanidad se consumen las llamas destruyendo todo a su alrededor, se formó la Fire Force, una organización de bomberos especiales dividida en 8 escuadrones. Ellos se encargan de darle descanso a todas las personas que se convierten en infernales. Ellos son los infernales, y no se sabe por qué carajos empezaron a quemarse. Con el tiempo unos cuantos humanos empezaron a manipular el fuego, categorizándose en segunda y tercera generación. La segunda generación puede manipular el fuego, mientras que la tercera puede crearlo. Como siempre suele suceder, la Fire Force está empezando a ocultar información sobre la combustión humana, y el octavo cuerpo se encargará de descubrir todo lo que se está ocultando. Este es el octavo cuerpo, nuestro protagonista, Shinra Kusakabe. Su familia murió en un incendio, y se presume que él provocó el incendio, ya que es de tercera generación. Por alguna extraña razón sonríe cada vez que está nervioso, y quiere ser un héroe para que otras personas no pasen por lo mismo que él. El pendejito con complejo de caballero, Arthur, de segunda generación. La suculenta Maki, una linda brujita de segunda generación. Es tonta, pero tiene todo lo necesario para agradarte. Guiño guiño. La hermana Iris, una monjita por la que irías a misa todos los domingos. El cara de culo de Takehisa, él es el teniente, es de segunda generación. Y el mamadísimo de Akitaru, él es el comandante, no tiene ninguna habilidad de combustión, pero solamente mírenlo. Es una bestia. Hola, Oni Karnalas, Dianimengomen, cool, son. Yo soy Wedi, y este se resume en The Fire Force, temporada 1, en unos minutos. Bueno, ellos como de costumbre se encargan de los distintos incidentes provocados por los infernales. Estos dos no se llevan nada bien que digamos, ya que siempre fueron rivales desde la preparatoria. Ellos están entrenando para una competencia de novatos. Y resulta que Maki, aparte de estar bien pinche buena, está recontra mamadísima, ya que antes era una militar. Son de esas tipas de las cuales, por alguna extraña razón, si te pega, no te quejas. Es más, lo disfrutas. Un nuevo infernal apareció, pero es algo peculiar. A diferencia de los demás, no le está haciendo daño a nadie, pero tienen que hacerlo descansar. Y en ese momento, unas chispas empiezan a explotar. El que las ocasionó es este tipo, Joker, pero no es el único. Este otro tipo también aparece, y están detrás de nuestro prota. El campeonato está a punto de iniciar. Shinra se encuentra con el comandante del primer escuadrón. Este lo había salvado cuando era un niño, y aparentemente, algo oculta. Pero aparece Tamaki, una waifu propensa a ser manoseada. Pinche Shinra le agarró las tetas y el culo, y yo aquí agarrándome los huevos. Odio mi vida, maldita seas. Bueno, la competencia inició. Ellos tienen que rescatar a las personas de este edificio, pero las cosas salen mal, ya que aparece el Joker, y este sabe la verdad del incendio que terminó matando a la madre de Shinra. Pero dice que su hermano está vivo, y le contará toda la verdad si se une a él. Ambos se dan de madrazos, pero nuestro prota no puede hacer nada. Es más, llega Tamaki y Arthur, pero tampoco pueden hacer nada. Al final Joker deja una especie de polvo explosivo, y todos están a punto de morir. Pero Shinra logra evitarlo. Él es un bombero que está a punto de ser juzgado por asesinato. En ese momento se convierte en un infernal. Lo peculiar es que tiene conciencia propia. Es donde Shinra está a punto de exterminarlo. Pero aparece Jibana, la comandante del quinto escuadrón, y la dueña de mis sueños húmedos. Qué bueno que ya es octubre, carajo. Ella se encargará del infernal para examinarlo. Y bueno, mientras más pechugona, más mamona, ya que trata a los demás como basura. Oye, antes de que continúes, no seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor, suscríbete, que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo, y listo. Al día siguiente, Iris va a confrontarla, ya que antes eran hermanas del mismo convento. Pero por alguna extraña razón, todas las demás hermanas se convirtieron en infernales y murieron en las llamas. Iris continuó siendo una monja, mientras que Jibana entendió que creer en un dios no sirve para nada, y lo único que necesitaba era manipular a los demás. De esa forma, mediante sus investigaciones, logró llegar a ser capitana. Iris es tomada como rehén, y el octavo escuadrón viene a rescatarla. Bueno, de todas formas iban a venir, ya que como dije antes, ellos buscan información sobre la combustión humana. Los madrazos inician, y al final Shinra, sacando fuerzas de sus nalgas, logra derrotar a Jibana. Y esta loquilla se enamoró de él, ya que este pendejo estaba diciendo a cada rato que será un héroe, y le devolvió su lado justiciero, bla bla bla. Suerte del prota. Odio mi vida, maldita seas. Jibana ahora trabaja con la octava, y les brinda información de los infernales. Se dice que en la primera división, existe una persona que puede crear infernales artificialmente. De esa forma, envían a Shinra y a Arthur para que investiguen a la primera. En aquí vemos una vez más al capitán de la primera, Leonard, y a sus tres tenientes. Shinra propone una pelea de entrenamiento. Si él gana, el capitán tendrá que responder su pregunta. Pero al final termina con el culo roto, ya que Leonard está chetadísimo. Han pasado cinco días desde que se infiltraron. Hinawa los viene visitando todas las mañanas, a darle los buenos días, y a revisar si no mancharon las camas. En la hora del desayuno, Tamaki vuelve a activar su maldición pervertida. Maldita seas. La alarma suena, ya que varios infernales aparecieron. Como Shinra y Arthur son nuevos, tienen que esperar. Hasta que delante de sus ojos, miran como este tipo es convertido en infernal. Tratan de alcanzar al culpable, pero no lo logran. Lo bueno es que uno de estos dos tenientes, es el responsable. Y empiezan a investigar. Hasta que dentro del cuarto de Karin, me encuentran a este insecto. Así, las personas son infernalizadas mediante insectos. Este pendejo dice que se encontró ese insecto. Y habrá que creerle. Ya que efectivamente, este pelirrojo es el responsable de convertir en infernales a varias personas. Pero no solamente él. Se trata de una secta de radicales que veneran al dios Sol. Este desgraciado con engaños hizo que Tamaki trajera varios niños. Y cuando estaba a punto de matarla, aparece Shinra. Y le da una buena patada. Este desgraciado dice que todo lo está haciendo por el predicador. Para que algún día, todo el planeta sea consumido por las llamas. Y se convierta en una nueva estrella tan ardiente como el Sol. Y que Shinra posee unas llamas especiales. Él adora Bors. Básicamente, está demente. La pelea inicia. Y después de varios madrazos, Tamaki queda encuerada. Y gracias a su maldición, este pendejo primero se cae encima de sus opais. Y no conforme con eso, le da un beso. Uf, qué rico. ¿En qué me quedé? Shinra ganó. ¿Pero cómo? No sé, pero ganó. Este desgraciado no quiere rendirse. Al final llegan los otros tenientes y lo congelan. Lo malo es que aparecen unos tipos con túnicas blancas. Y lo terminan matando. Ya que no quieren que se enteren de sus verdaderos planes. Y están a punto de matar a Shinra y a los demás. Pero logran salvarse. Pasan los días y como todo se está yendo cada vez más al carajo. Todos los comandantes se reúnen para llegar a un acuerdo. Atrapar al predicador y a su secta de las túnicas blancas. Es donde vemos a uno de los personajes más fachas de este anime. El comandante del séptimo. Shinmon. A este le vale madres la religión del sol y se termina yendo. No lo dije antes, pero todos estos pendejos o la mayoría veneran al sol. También se menciona el Aborabors. La llama especial que posee Shinra. Y que lo más seguro es que el predicador esté detrás de él. Termina la reunión y aparece el Joker. Diciéndole que su hermano está vivo. Y es uno de los comandantes de la secta liderada por el predicador. Básicamente, es el enemigo. Bueno, ellos ahora investigan a la séptima. Pero al principio a Shinmon le vale madres. Y después de que ayudaron con la reconstrucción. Y demostraron que ser unas buenas personas. Decide colaborar. Pero llegan los evangelistas. Y lo engañan para que ataque a los de la octava. Ellos pueden cambiar el rostro de sus seguidores. Y de esa forma no solamente engañan a Shinmon. Sino que a todo a Sakusa. Shinmon le parte el culo a toda la octava. Pero gracias a Konro se tranquiliza. Y entiende que ha sido engañado. Lastimosamente, una gran cantidad de infernales aparecieron. Y todo a Sakusa entra en pánico. Shinmon nunca quiso ser el líder de los demás. Pero Konro le hace entender que es su destino. Y gracias a eso logra tranquilizar al pueblo. Y les dice que están siendo engañados. Y que la mejor solución es que se golpeen entre ellos. Para descubrir a los impostores. Obviamente no lo van a hacer. Bueno, se están golpeando entre ellos. Shinra y Arthur se enfrentan a estos evangelistas. Y cuando estaban a punto de ganar. Este desgraciado se convierte en un infernal. Lo peor es que no es un infernal normal. Se convirtió en un demonio. Algo que no se ve todos los días. Lo bueno es que Shinmo le parte su madre. Y sí, está muy chetadísimo. Ya que es de segunda y tercera generación. Los evangelistas se van pero están felices. Ya que uno de ellos se convirtió en demonio. Y Shinra tiene el vínculo a Duralink. ¿Qué madres es eso? Más después te lo explico. El cuerpo 8 y 7 ahora son aliados. Pasan los días y este tipo se une como científico al octavo. Sí, lo vimos antes. Está aliado con el Joker. Y algo están tramando. Pero aparentemente no son tan malos como parecen. Ahora necesitan a un ingeniero. Y el comandante envía a la monja y a los novatos a reclutar a Vulcan. Un tipo muy habilidoso con la construcción de tecnología. Pero no quiere saber nada de la Fire Force. Ya que tiene sus razones. Y lo único que busca es crear una fuente de energía que beneficie a los animales. Es donde aparece Giovanni. El comandante del tercer cuerpo y un traidor. Ya que forma parte de los evangelistas. Este está en búsqueda de la llave del Amaterasu. La fuente de energía de Tokio. Ya que la familia de Vulcan fueron los creadores de Amaterasu. Él hace todo lo posible para que le diga dónde está. Pero es inútil. Él no sabe nada. Lo peor es que Lisa, su compañera, también forma parte de los evangelistas. Y lo traiciona. Mientras tanto, Arthur se está enfrentando a estos evangelistas. El muy pendejo como siempre alucina ser un caballero. Y le va muy mal. Hasta que llega la suculenta de Hibana. Pero la muy sádica como de costumbre no le importa a los demás. Y termina quemando a Arthur junto con los enemigos. El desgraciado de Giovanni encontró la llave. Lo bueno es que en ese momento llega Shinra. Y le rompe el hocico. Pero no es suficiente. Aparece Sho, el hermano de Shinra. Y está súper chetadísimo. Ya que puede detener el tiempo. Este se llevará a Shinra para entregárselo al predicador. Y le parte el trasero. Y cuando todo estaba a punto de valer mandarinas. Llega Víctor y logra rescatarlos. Obviamente Sho no los iba a dejar escapar. Pero aparece el Joker y se dan unos putazos épicos, papá. ¿Qué trama el Joker? No lo sé, pero me cae bien. Lo único bueno de todo este desmadre es que Balcun ahora forma parte del octavo. Al día siguiente se revela que casi todo el tercer cuerpo son unos traidores. Y como cada vez están más cerca del predicador. Envían a Shinra y a Arthur a entrenar con Shimon. Y obviamente los hace pija con su entrenamiento. Pero gracias a eso Shinra ahora puede canalizar su poder. Y Arthur... 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 Sigue siendo un pendejo, pero más chingón supongo. Ok, es momento del enfrentamiento decisivo. Víctor logra encontrar el escondite de los evangelistas. Ellos se encuentran en el inframundo. Así es llamado el subsuelo. Ya que desde que el mundo se fue a la mierda, nadie, absolutamente nadie baja a ese lugar. Básicamente todos están cagando de miedo. Pero entran al inframundo. Y en ese momento son separados. Y los madrazos, una vez más, inician. Por alguna extraña razón hay dos tamakis. No sé si sea bueno o sea malo. ¡Yo soy la verdadera tamaki! ¡No, yo soy la verdadera! Ok, ya valió madres, esto es malo. Una vez más esta pendeja para comprobar que es la verdadera, activa su maldición pervertida. No era necesario, pero no me quejo. Ellas se enfrentan a Saúl. Y cuando todo está a punto de irse al carajo, otra vez tamaki hace de las suyas. Primero le tocan sus opais y después se pone en cuatro. Y puto si no te excitas. Este pendejo se le paró la mazorca y la monja aprovecha el bug dándole un buen fierrazo. Tamaki también y lo dejan hecho mierda. Si haces el precio por agarrar sus tetas, adelante, rompanme la cabeza. Al fin de cuentas ya estoy pendejo. Mientras tanto, el teniente se está dando de unos buenos madrazos con la francotiradora. Y termina ganando. Pero se quedó sin fuerzas. Y aparecen estas cagadas que están a punto de matarlo. Hasta que llega Arthur. Y gracias al entrenamiento de Shimon, logra vencer a este tipo que crea ilusiones. Por otra parte, tenemos al capitán y a Vulcan. Quienes se enfrentan al desgraciado de Giovanni y a la suculenta de Lisa. A ella le lavaron el cerebro, ya que desde muy pequeña perdió a toda su familia. Y este desgraciado se aprovechó de eso. Al principio es muy complicado para ellos, ya que no cuentan con poderes. Pero gracias al ingenio del capitán, logran extinguir las llamas de Lisa. Pero no es suficiente. Este desgraciado con engaños toma de reina a Lisa. Y la dejará vivir siempre y cuando Vulcan le dispare al capitán. Y bueno, Obi está dispuesto a dar su vida para que este miserable no mate a Lisa. De esa forma, después de un disparo a quemarropa, cae al suelo y termina muriendo. Resulta que tenía un blindaje. Y este desgraciado, como ya no tiene nada que hacer, se escapa. Bueno, la batalla más rota está a punto de iniciar. Shinra una vez más se encuentra con Sho. Y hará todo lo posible para llevárselo. Pero termina hecho pija, ya que no es rival para él. Pero como él nunca se rinde, continúa hasta el punto de alcanzar la velocidad de la luz. O algo por el estilo. Es tan veloz que se divide en partículas y de cierta forma también puede controlar el tiempo. Pero corre el riesgo de morir carbonizado. A ver, ¿por qué carajos estos tipos tienen tanto poder? Sho porque está vinculado con el predicador. Y Shinra se vinculó con Sho y de esa forma también se vinculó al predicador. ¿Entendiste? Eh, no. Qué bueno. Es donde Sho logra acceder a los recuerdos de Shinra. De esa forma también recupera sus recuerdos. Y entiende que tuvo una familia. Que él es su hermano. Y empieza a llorar. Emotivamente ambos se dan un abrazo. Pero Shinra terminó atravesado. En ese momento llega el segundo pilar del predicador. Jaumea. Y como su habilidad es de cortocircuito. O algo por el estilo. Está a punto de llevarse a Shinra. Pero llega la octava y logran rescatarlo. Lastimosamente Sho es controlado. O entra en trance. Algo por el estilo y se lo llevan. Una vez más los hermanos fueron separados. Gracias a la capitana del sexto cuerpo quien es especialista en curaciones. Shinra logra salvarse. Oye ya sé que te estoy molestando demasiado. Pero por favor puedes seguirme en Twitch. Que en ahí hago un chingo de pendejadas. Y estoy seguro que te divertirás. Está bien. Te daré tres galletitas. Pero por favor sígueme en Twitch. Gracias. Pasaron tres días. Y Bors nos cuenta todo lo que pasó hace 12 años. Sí. El desgraciado lo sabía todo. Resulta que Sho fue quien ocasionó el incendio. Y su madre se convirtió en un demonio. Un momento después se lo llevó junto con los evangelistas. Y terminaron con el predicador. Sí. Su madre también sigue viva. Pero ahora es un demonio. De alguna forma mediante la Dora Link. El vínculo que los conecta. Puede volverse a encontrar con ella. Pero no sabe cómo carajos acceder a este vínculo. Y Shinra está decidido en encontrar la forma. Para que los infernales vuelvan a ser humanos. Y recuperar la familia que perdió. Si quieres que resuma la segunda temporada. Este video tiene que llegar a los 10 mil me gustas. Y mil comentarios. Y por favor sígueme en Twitch. Dale me gusta, comenta y comparte. Y sobre todo suscríbete. Que tengas un espléndido día. Y hasta un próximo video.